Producción, avientame los tatuajes de Leo Hermano, quiero, platícanos ¿Qué pedo con la historia de tus tatuajes, güey? Porque tiene un porqué tus tatuajes Sí, la verdad que sí O sea, al principio no tenía un porqué Que te lo viste, te dijiste Esto es como para ponerle que... Viaje a Jesucristo Y por una otra cosa Me gustaba mucho... No sé si vos viste la película... Ahí está, mira Mira, mira, oh, qué nivel de producción tenemos ahora Yo quiero entender Más atrás, un poquito más atrás Quiero entender esa manita La manita de Mickey Esa Mi primito, cuando era chiquito Era fanático de Mickey Y me lo hice por él ¿Sí? Sí, era fanático de Mickey y me lo hice por él O sea, ¿tienes muchos? Todos tienen significado La R de mi mamá Lo que... ¿El diamante? No, el diamante me lo hice por el diamante Entonces no todo, mi amor Bueno, casi todo Estoy seguro que el 70% no tiene un significado Mira, casi todo Bien, bombardeando de preguntas Bien, 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 exíbelo Mira La Rosa Porque se lo hace todo el mundo, ¿no? La Rosa porque me gustaba Todo tiene significado Casi todo, a ver ¿Qué más? La cruz esa Esa es la llave de la vida ¿Cómo que la llave de la vida? Sí Tú eres como espiritual o alguna manera Claro, claro Cuenta eso, cuenta eso Y ahí nos dices los tatuajes A ver Es conmigo, Rarito Sí, sí, sí Tienes sus cositas Por eso me llevo bien con él Sí, por eso me llevo bien con él No, la llave de la vida Toma, es el que mata ¿El qué? La llave de la vida ¿Qué, güey? ¿Qué significa la llave de la vida? Nunca lo había escuchado, güey A ver Ahí me mataste, güey No, o sea, me lo hice porque me gustaba Y porque, suponete ¿Qué dijiste? ¿La llave de la vida? Por la vida, claro Pintó ahí y me lo hice ¿En la vida? Porque la vida, claro Me la pintó en la vida Esto es la mano de Fátima La mano de Fátima Significa protección Acá está la pelota Creo que cuatro pétalos De la suerte El de la suerte, sí El de cuatro Y el corazón Me lo hice porque Viene conectado con el fútbol Ok Después Este era mi perro ¿Cómo que era? Sí, se me murió hace No, ¿qué le pasó? Hace no mucho ¿Qué era? ¿Un bulldog o qué era? Un golden A ver King se llamaba Ah, el nombre, güey Yo pensé que estaba en la cara del pene No, no, se llamaba King Porque tienes como un bulldog por ahí Según yo, ¿no? Sí, sí, tango se llama Lo tengo, está toda la pierna Ah, con razón yo sabía, güey Hay otro detallito ahí Pero ese no lo podemos enseñar, güey El de la pierna Tenemos que encuadrarlo, güey Ah, me tengo que poner un shortcito No, y después a ver No más levante eso Voy a seguir Sigue, sigue, sigue Esta es la fecha de mi hermano Ajá Que nació el 1 de mayo Sí ¿Tienes hermanos? Esa es la de Fátima, ¿no? Esa que están viendo ahí ahorita Luego esa es la fecha de tu hermano Y el ojo Ahí vamos ahí Claro, el ojo me lo hice Viste que Hay la gente que lo está viendo Tú le puedes hablar Que todo lo ve A ver El ojo que todo lo ve Claro Mierda ¿Cómo te digo? El iluminado Pero eso me Me lo hice También porque te gustó También porque me gustó El 10 porque es uno de mis números favoritos Después del 32 Tienen que hacer un TikTok, güey De cada que va a explicar ¿Qué significa cada tatuaje? ¿Cómo? ¿Cómo ninguno? Porque me gustó Porque me gustó Porque me gustó Es que en su momento tenía todo un significado Ahora yo no me acuerdo Mano, llévate tu platito para allá Te vas a desnucar ahí, güey Y al rato me van a hablar de Pumas Y me van a decir que no puedes venir nunca más, güey No, güey No, mañana tenemos Tenemos libre, por suerte Que rico, güey Yo también No, no te creas, güey A ver Después ¿Sigue reproduciendo el videito? Que enséñales de la espalda El que al final todo me gustaba Bueno, espera, espera Y el que tienes en la cost... No ¿Cómo se llama esta madre? La costilla, yo iba a decir Abajo de la costilla, güey El homóplato El oblico No, no, el homóplato está en la espalda El oblico El oblico No, yo no tengo el oblico El oblico Yo no tengo ni idea Eso dice Mi familia, mi fuerza Sí La fuerza mía Es mi familia Lo más importante Ok Que tengo Y luego tienes unos Ahí está el de mi pelo Pon los de la espalda, güey Producción, por favor Tíramelos de la espalda Los de la espalda están interesantes, güey Bueno, a ver Estabas diciendo un tema ¿Qué pasó? Ya quieres acabar el stream, güey Producción, huevo Pero es pila, güey, eh Sí, güey Mírate, borracho a la mierda, güey ¿Cómo me caería? Eso es porque descansó Es porque escasee, güey ¿Descansó? Se duerme Como mi abuela No le hagan caso producción ¿Qué pedo? Wow Espérate Ahí está, ahí está Eso es que, hermano Ahí está Los dioses ¿Porque te gustaron? ¡Ja! Mira Eso fue Eso fue raro O sea, y muy loco también ¿Por qué? Porque A mí Hubiéramos gozado los del rayo, güey También tiene toda la espalda Luego, luego lo traemos Pero ¿qué tiene? No, pero él tiene un tigre, un león Sí, cualquier cosa tiene el rayo también Sí, o sea, él sí dijo Tengo la de tatuarme, me voy a hacer Tiene unión ¿Unión? ¿Tan culero está? Nada No No, está bueno, está bueno No, ya lo mataste No Una de mis películas favoritas De Furia de Titane Que habla de los dioses Y todo eso Ah, hey Hermano, la me da igual Furia de Titane No es mi favorita Pero me gusta Todo lo que tenga que ver con Con monstruos mitológicos Y eso Bueno Y un día Estaba caliente Con que me quería hacer la espalda Me quería hacer la espalda Y no sabía qué hacerme Y de la nada dije Me quiero hacer los Anticomodos Los dioses griegos Claro Porque yo decía Quiero hacerme unos guerreros Porque Nada Yo considero que Que en toda mi vida Fui un guerrero Y Ahorita vas a ver el porqué, güey Claro Ahora se viene el porqué Ahora se viene el porqué No lo digas todavía Nada Como te dije No Me considero un guerrero Así de De la vida Y me lo hice por eso Porque quería hacerme los dioses Yo también considero eso Y Y nada Está Seu, Usara y Poseidón Que son los dioses griegos Y nada Me lo hice Por hacérmelo O sea dije Me quiero hacer los dioses ¿Qué te gustó? Me gustó y me lo hice Ajá Ahí está Pero Y después está el pero A ver Que Como Como te dije yo Me gusta lo espiritual Y todo eso Pero porqué te dices tan espiritual Porque Conocí una Una persona Que Que me ayudó Me ayudó mucho En En mi vida La verdad que tuve un momento Un momento muy feo Que La estaba pasando mal ¿Cuándo? Más que nada Hace como Antes de irme a Santo Ok A ver La estaba pasando ¿Lamaron mil? No, no La estaba pasando muy mal Sí Saludos para Evelyn La Tóxica Falta la pantera Evelyn La Tóxica Mil bits Un saludo Para La Tóxica Y ganele un abrazo Un abrazo Tóxica Ya nos Ya nos Ya nos permitió Así Ya no nos interrumpen Ya la gente No dona mil bits Bien Bien Podemos platicar Ni de pedo Van a empezar a castrar Con los mil bits Vas a ver Bueno Agarra una Puñetón Yo estoy dejando Una libre Bueno Entonces Trabajaste con una señora Sí Que me ayudó mucho Porque la estaba ¿Pero qué es esa señora? ¿Cómo que es? Sí También está con Con lo espiritual Y todo Ok Y no sé si alguna vez Escucharon hablar Lo de Supuestamente Como de tu vida Antepasada Y todo eso Y cuando conocí A la A la chica esta Me dijo que Que en una vida pasada O sea Me dijo Como si algún día Me hubiese Me hubiese interesado Eh Lo de los dioses Lo de ¿Cómo se llama? Lo de la Atlántida Nada Lo de la Atlántida Y todo eso Y me dice ¿Te gusta Algo que Que tengan que ver Con los Con los dioses Y que no sé qué Y ahí fue cuando yo Le dije Como increíble O sea Tengo toda la espalda Tatuada Y me lo hice Por hacérmelo O sea O sea que al final ¿Cómo coincidió? Como que tiene un porqué No coincidió Sino más bien Conectó con su yo De la vida pasada Exactamente Eso es lo que pasó Quiero reventar Encuesta Por favor Vamos para adentro Encuesta Producción ¿Ustedes creen En las vidas pasadas Sí o no wey? Es la primer pregunta Que voy a hacer De este tema Porque este tema Está interesante Y que raro Que no está Igor acá Porque si no Estaría loco Con el tema No terminamos más wey El stream se va hasta Las 10 de la mañana De mañana Estaría loco Con el tema Yo lo dejo hablando solo ¿Estás de acuerdo? Con Leo wey Igual se entiende yo ¿Qué te iba a decir? Dicen que te interesa Ah, casi la cago Durísimo wey A ver No, no A ver, a ver La puedo tirar La puedo tirar No, déjame ver Hermano, dale Déjame tirarla Al oído, al oído No